Y el ángel que acompaña que protege a los nacidos un día como hoy se llama C.G.A., el ángel de la longevidad. Él pertenece al coro de las dominaciones. C.G.A. simboliza la longevidad, una vida feliz y armoniosa. Nos concede la protección contra el fuego y los accidentes mortales, la intuición que previene las catástrofes naturales. Además, infunde la fe en la vida y el dominio de uno mismo, la capacidad de recibir la suerte a cada momento. C.G.A. es el ángel número 28 de la sefirá, el cuarto geset del coro de las dominaciones, y se encarna en nuestro mundo visible, bajo la forma del planeta Júpiter. Si nosotros deseamos invocar la ayuda del amado ángel C.G.A., sobre todo en aquellos momentos en donde las catástrofes naturales están por venir, realizamos un sencillo pero muy efectivo y poderoso ritual para recibir la compañía de C.G.A. en nuestra casa. ¿Y a qué hora lo podemos hacer? Entre las 8 y las 8 y 20 minutos de la mañana. ¿Y qué necesitamos? Ubicar estos cuatro elementos en el altar de nuestra casa, en ese espacio sagrado en donde nos encontramos con la divinidad. Procedemos a colocar un velón de color azul celeste, purificamos todo el ambiente con incienso de sándalo, colocamos una planta de gardenia y ubicamos muy bien un cuarzo de sodalita. Enseguida colocamos ese maravilloso sello angelical que ha sido creado, diseñado para invocar la presencia del amado ángel C.G.A. Encendemos el velón, cerramos los ojos, juntamos nuestras manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel C.G.A. Me pongo bajo tu protección, ángel de la misericordia, para viajar con tranquilidad y vivir sin temor a las catástrofes naturales, los atentados o los accidentes. Concédeme la sangre fría necesaria para gestionar las situaciones de crisis y poder así llevar mi socorro, ayuda y orientación a quienes viven en el desamparo. Gracias, amado ángel C.G.A. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel C.G.A. Favorece a quienes estudian la medicina, sobre todo a quienes logran que la medicina sea paliativa en quemaduras y en terapias de rehabilitación. Para todas aquellas personas que están en contacto con el fuego, como los bomberos, pero también todos los que trabajan con materias inflamables. Los nacidos, bajo la protección del amado ángel C.G.A., tienen buenas sensaciones, saben actuar con sabiduría y prudencia, poseen una actitud digna ante las vicisitudes. Su carácter es auténtico y natural. Su ángel les auxilia siempre en las situaciones difíciles. Colaboran disminuyendo el sufrimiento de las personas con palabras optimistas. Su espiritualidad está ligada a los ángeles de la sanación. Les gusta viajar y seguir su intuición. Cuando el corazón les habla, es bien oído y saben aprovechar ese tipo de mensajes. También pueden ser muy buenos administradores públicos, escritores y homeópatas. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños, que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.